Los fabricantes de aerosol no quieren que conozcas esto. Esto que ves aquí ayuda a dejar tu casa oliendo genial, sin moscas ni mosquitos, y gastando muy poco. También aparte de lucir muy bonito, te ahorrará un montón de dinero. El día de hoy te compartiré un consejo muy fácil y rápido de preparar. Para hacer esto necesitarás una naranja o un limón. Usaremos un pedazo de vela de las que normalmente te sobran en casa. También voy a utilizar palitos de brocheta. Y algunos clavos de olor. Lo primero que debes hacer es cortar esta parte de la naranja o el limón de esta manera que te enseño. Esta parte será la que pondremos sobre la mesa. Lo siguiente es cortar justo en el medio. Luego con tu dedo harás un agujero un poco más grande, justo en esta parte, ya que ahí es donde colocaremos el pedazo de la vela. Ahora, una vez que hayamos colocado bien la vela, lo siguiente será poner los clavos de olor, los vamos a poner alrededor de la naranja hasta cubrirla bien. Inmediatamente empezarás a sentir un olor maravilloso. De la misma manera, también hacemos esto con la otra mitad de la naranja. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Mira cómo va quedando, presta atención, ya que ahora viene la parte interesante. Como puedes ver, estos palillos tienen punta de un lado y del otro no. Entonces la parte que no tiene punta la ponemos en la base para que quede bien pegada. Con cuatro palillos es más que suficiente. Ahora que los palillos están bien colocados, tomamos la otra mitad de la naranja y la ponemos arriba de la forma que te muestro. Con esto de aquí alejarás moscas y mosquitos. Y además de dejar un olor maravilloso, esto reemplaza las velas aromáticas y los aerosoles de olor. Ahora lo que resta es solo encender la vela. La mejor parte de esto es que lo puedes hacer con ingredientes que tienes en casa de forma económica y rápida. Es segura y no se caerá fácilmente. Me gustaría que calificaras este consejo o truco de 0 a 10 para ver si te gustó el resultado. Comenta desde que Pace nos ves y recibe un curso de cocina gratis.